Te burlaste muy bien de mi persona Con tu labia me supiste enredar Yo que nunca jamás había caído Doble las manos por su boca y tu mirar Yo que siempre en el amor había mandado Por las mujeres jamás había perdido Pero contigo esta vez doble las manos Y ahora me encuentro muy triste y afligido Y eso me pasa por confiar en las mujeres Y eso me pasa por creer en el amor Seguiré amándote por siempre en esta vida Pero jamás se enterará tu corazón Doble las manos y no acepto esta caída Será por ego, por orgullo o vanidad Con tus mentiras me dejaste el alma herida Yo no me explico como me fui a enamorar Si yo siempre en el amor había ganado Con las mujeres jamás había perdido Pero contigo esta vez doble las manos Y ahora me encuentro muy triste y afligido Y eso me pasa por confiar en las mujeres Y eso me pasa por creer en el amor Seguiré amándote por siempre en esta vida Pero jamás se enterará tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!